La tribu UNIRTEA, Centro de Intervención y Atención a Personas con la Condición Autista, demostraron su talento en dos obras de teatro. De esta manera, los integrantes de la tribu muestran que el autismo no es una enfermedad, sino una condición humana. Pasan los chicos, a veces las escuelas por dejarlos entrar se vuelven inclusivas, inclusión va mucho más que dejarlos entrar. Va a aprender que todos tenemos un sistema sensorial diferente, que todos podemos aprender, claro que podemos aprender, pero todos aprendemos de manera diferente, tú y yo, todos aprendemos de manera diferente. Si yo tenía demasiado bautismo, pues no podía hablar. Quiero un abrazo y un aposo a alguien, porque fue la primera que me ayudó a hablar. Entiendo que es más con amor, y es una de las cosas que aquí UNIRTEA nos ha dado, el cochearlos con ese apapacho, con ese cariño, con ese amor. Este, la verdad es que la entrega de todas las maestras de cada una de ellas, de las psicólogas que van apoyando, y vamos viendo esos grandes pasos que van teniendo, precisamente con ese acompañamiento de cariño, de apoyo. UNIRTEA está conformado por integrantes de entre 12 y 30 años de edad que han roto paradigmas, junto con su familia e integrantes de la sociedad civil organizada. Y que conjuntamente con Red Salud, lo que se hacen es trabajar proyectos que puedan ayudar a todo este sector, que como bien dijiste, niños que tienen este déficit de atención, también se le llama, requieren atención. Hoy día, este tema, como ha sido cada vez más agudizado, se requiere gente profesional, gente preparada, espacios que tenga a este tipo de profesionales para darles esa atención y que ayuden a incorporarlos a la sociedad, para que no estén aislados, porque ese aislamiento genera un impacto en una célula, que es una familia. La federación ha tratado de hacer vínculos con programas para que en estos programas puedan obtener ellos resultados eficientes. Por ejemplo, la farmacia para niños con autismo. Esta farmacia les va a permitir a los padres de familia conseguir un poco más de descuentos en este tipo. Esas colaboraciones que es la que hacemos. Y otra más importante es darles alegría, que a través de la federación y los diferentes programas que hayamos recaudado, nosotros estemos donando los juguetes y darles un poquito de mejores interacciones con ellos mismos. Verdaderamente, esto al ojo exterior no existe, al sentimiento tampoco. Hasta que venimos acá a encontrarnos con ellos, a compartir con ellos momentos agradables como en este caso, en este momento, es cuando te encuentras con la verdadera razón de ser. Verdaderamente, esta es una lección, es una lección para todos. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.